¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Otra vez! ¡Un poquito silencio! Mezclando toda la música que te gusta De Urban Flows y su sociedad pronto ¡Suéltame! ¡Suéltame! Suéltame, esa mujer, suéltame, me entiende lo que suéltame No sé qué hacer Suéltame, DJ Alexander BD1 Suéltame, ella pa' acá Suéltame, y donde quiera Suéltame, se me aparece Suéltame, y la condena Suéltame, hasta que pelea Suéltame, ay suéltame Suéltame, ay suéltame Voy a llamar, suéltame La policía, suéltame Aló, suéltame, poli Suéltame, aló Suéltame, poli A ella le gusta, a ella le gusta A ti te gusta que te tengan amarrado A mí me gusta, a él le gusta Y a ti, a ella le gusta A ti te gusta que te tengan amarrado Suéltame, no sé qué hacer Suéltame, no sé qué hacer Suéltame, y no me dejan Suéltame, ni descansar Suéltame, ni a bailar Suéltame, ni a divertirme Suéltame, con mis amigos Suéltame, no sé qué hacer Suéltame, ay suéltame Suéltame, ay suéltame Suéltame, ay suéltame Suéltame, suéltame Voy a llamar, suéltame La policía, suéltame Aló, suéltame, poli Suéltame, aló Suéltame, poli A él le gusta, a ella le gusta, a mí te gusta que te tengan amarrado A él le gusta, a él le gusta, a mí te gusta que te tengan amarrado Son la única banda que toca hasta las 15, hasta las 15 Y siguen ambos, ahí Oye bro y María ¡Se fue! María, se fue María, se fue María, se fue Y María, se fue María, se fue María, se fue María, se fue The Urban Flow, The Urban Flow 507.net ¡Ah! María, ¿ NAS feel? ¡Was María! ¡She love! María Se fue María Se fue María Se fue María ¡ mars se fue! ¡Ya menos did you see María! ¡SHE LEFT! Sé fue María Se fue María Se fue Century He, 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 he María Se fue María Maria Se fue ¡ֽÁ! ¡Maí realizes expselo María Se fue Marias, 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 Mar Tidurbanflow Tidurbanflow 507.net Se fue Se fue Poderoso caballero es el buen dinero Un funcionario de la nación Fue señalado por corrupción Un hombre serio, intelectual Ahora resulta controversial Ay, es que la ambición Lo tenía cegado Camarón mientras maté Tenía que ella y tenía el hombre En el mundo entero Siete mil mujeres, todas por dinero Y la gente se le acercaba pa' quitarle plata Porque el tipo tenía dinero ¡Dinero! Fíjate, brothers, por dinero andan a diario Sí, 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 muchos casos comprobados Los encuentras en la tele ¿Quién poder tiene el dinero? ¿Quién poder tiene el dinero? Pero ¿Quién poder tiene el dinero? Sí En los barrios, en ciudades Muchos han asesinado a su familia Descarga y comparte The Urban Flow 507.net La mejor página de mixes en Panamá Pero aún así Con la plata baila el mono La sensación del momento El paso del mono Macho Y ahora El paso de la mona sensual Mezclando toda la música Que te gusta The Urban Flow 507.net Un paso bien simpático El paso del mono Dudoso ¡Dale plata que siga! ¡Dinero! ¡Dinero! DJ Alexander Por la plata baila el mono Su clase es el Medicaman Nini Su clase es el Medicaman ¡Ojalá! 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 Mi medicina, eres tú Siempre te amé, pero callé No pude, queremos alejar de nada No sé por qué, no viste tú Algo raro en mi mirada Chucla Z, el medica Manuní Chucla Z, el medica Manuní No resistí, te hablé de amor Y te juro que casi temblaba No sé decir lo que sentí Al decirme que eso no era nada Chucla Z, el medica Manuní Chucla Z, el medica Manuní Chucla Z, el medica Manuní Mi medicina, eres tú One way The Urban Flow The Urban Flow 507.net Mi cosa, da, mi cosa, da Mi cosa, da, mi cosa, da Cosas, 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 cosas Chucla Z, el medica Manuní Hey We'll be gone What is the medicina? Hey, Alexander Hey No, no, no PULOB SELEPTA 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 Un baile de maravilla, el baile de suazua, un baile de maravilla Menea la cintura como la prima mía, date otra voltecita Brillando bien la pista, ya bajito se siente Suazua, suazua Ay caramba Suazua, suazua Ay caramba Suazua, suazua Te dije que este es el baile del suazua, suazua, suazua Sua amiga El baile en el suazua es un baile bien bonito El baile en el suazua es un baile bien bonito Después que suene el mambo, entonces yo te explico Date otra voltecita, brillando bien el piso Y abajito se siente Suaz, suaz, suaz Ay caramba Suaz, suaz, suaz Ay caramba Suaz, suaz, suaz No, porque no sabe de eso Los dueños del swing Pa' que sepa Los rodes Ay Digurban Flow Digurban Flow A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque tan morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Aunque tan morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza A mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo Como un figurín Por eso es que yo digo que esta negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura Con que tan morena, con que tan morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que tan morena mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención Y en el escenario, ella se roba el show Baila con su estilo ¡Rosario! ¡Rosario! ¡Ju! 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 ¡Jajaja! Y tiene Hasta las seis, hasta las seis Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le dejen ¡Mulano! Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva En la silla muy sencilla, en la silla ella muy seria DJ Alexander B.T.1 Ella es una abusadora Abusadora, 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 abusadora Hasta las seis, hasta las seis La tanda que nadie tiene The Gourman Flow 507.net ¡Pieza! Abusadora, 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 seline, abusadora, y yuli, abusadora, Ines, abusadora, y Calán, abusadora, Jessica, abusadora, y Vicky, abusadora Ay, a la le gusta usa, ay, a la le gusta usa, sa, sa, sa Ay, a la le gusta usa, ay, a la le gusta usa, sa, sa, sa Ah, pues dame Mambo Mambo, Mambo Y esa, hasta las 15 Mambo, Mambo Coge ahí, pula, niño The Urban Flow, The Urban Flow 507.net Ay, a la le gusta usa, ay, a la le gusta usa, Ay, a la le gusta usa, sa, sa, sa Ay, a la le gusta usa, ay, a la le gusta usa, Ay, a la le gusta usa, sa, sa, sa Ok, 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 ok Una mujer como esa no se le compra nevera, ni vestido, ni cartera, ni en Navidad en arbolito Hay que modarla en un patio con su mueble de palito Que nunca tengo novio, ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera, ni la ame como es debido Ja, una mujer como esa se encuentra Donde quiera Donde quiera Mambo Al Mambo Y esto es Por el suelo Por el suelo Por el suelo Por el suelo Y en inglés Sale esto Y otra vez Sale esto Y otra vez Pero llevé a los tres Pero llevé a los tres Conocí una mujer Que lo tiene todo Tiene cintura Tiene calidad Ticurban Flow Ticurban Flow 507.9 Esa mujer Ay, me tiene el ojo Se ha notumirao Se ha notumirao Con tanto sueño y gracia Se ha notumirao Se ha notumirao Se ha notumirao Con tanto sueño y gracia Se ha notumirao Tiene unas piernas Que son de lo último Ritmo sensual En su forma de bailar Brinca y salta Y como se melean Sus movimientos Ay, me tiene el ojo Se ha notumirao Se ha notumirao Con tanto sueño y gracia Se ha notumirao Se ha notumirao Esa mujer Se ha notumirao Con tanto sueño y gracia Se ha notumirao D.J. Alexander B.T.1 Son dos Tegaratey, papá Llamo el Pagaradapa Vaya el mambo Pagaradapa Pagaradapa Yo también sorprendo Yo también sorprendo Él se queda vigilando Y cuando llego Me cuenta Todo lo que está pasando Yo también sorprendo Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo dice Cuando salgo pa'l trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Cuando salgo pa'l trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo dice D.J. Urban Flow D.J. Urban Flow 507.net Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro que compra un perro para que ese perro le vigile a su mujer Cada vez que él sale para el trabajo Lo llama por teléfono Y de esta manera el perro le contesta Mi mujer está ahí Está con el vecino En ropa interior Y están en ropa interior Y están en mi cama Y están en mi cama Y qué están haciendo perro Dime Y ahora ven sin plan de cartel Porque ahora yo me cuento 7.net La mejor página de mixes en Panamá A ver Con la patequilla Que llegó la voz rara Y esta herida es mujer mala de esas que matan los hombres Ay qué mujer más mala de esas que matan los hombres Me agarró como guineo Que pelu 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 Me agarró como guineo Mujer más mala de esas que matan los unes, pero que mujer más mala de esas que matan los unes, me agarró como un guineo, conmigo a mocillo pero un coco, pensaba que era café, y pensaba que era un maíz, y la mulata me hizo así, me calló la espalda, me hizo más arete, y después que me comé la tusa, me calló la espalda, me hizo más arete, y después que me comé la tusa, y pensaba que era un guineo, pensando que yo era un coco, pensaba que era café, y pensaba que era un maíz, y la mulata me hizo así, me callo la espalda, me calló la espalda, me hace imágenes, y después que me comé la tusa, me cuento más arete, y después que me comé la tusa, me hizo más arete, y después que me comé la tusa boardón. Dime del pollito, dame del pollito, dame del pollito, dame del pollito, aunque sea el piquito, aunque sea el piquito, dame del pollito, dame del pollito, dame del pollito, el pollito es bueno, el pollito es rico. Dame del pollito, dame del pollito Dame del pollito, dame del pollito Aunque sí un poquito, aunque sí un poquito Dame del pollito, dame del pollito Dame del pollito, dame del pollito Aunque sea el caldito, aunque sea el caldito Hizo el hombre un pantalón ¡Gerango! ¡El cuchillo! Los de mantequilla The Urban Flow The Urban Flow 507.net Dame del pollito, dame del pollito A que ser piquito, a que ser piquito Dame del pollito, dame del pollito ¡Ole! ¡Aaah! He estado de vacaciones ¡Aaah! Pero ya llegué ¡Aaah! Tu toro ¡Aaah! El toro El toro Mario de la vaca Va para el becerro ¡Aaah! El toro El toro Mario de la vaca Va para el becerro ¡Aaah! Vaca Deja de cantar Y dale la leche A tu becerrito ¡Aaah! Vaca Deja de cantar Y dale la leche A mi becerrito ¡Aaah! El toro El toro Mario de la vaca Va para el becerro ¡Aaah! ¡Aaah! Vaca Llegó tu marido ¡Aaah! 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 Y soy yo Que llevo los pantalones ¡Aaah! ¡Aaah! Y tú lo falta vaca ¡Aaah! ¡Aaah! El toro El toro El toro Mario de la vaca Va para el becerro ¡Aaah! El toro El toro Mario de la vaca Va para el becerro El que tiene los cachos El que tiene los cachos El que mande la casa El toro El toro Mario de la vaca Va para el becerro El toro El toro Mario de la vaca Va para el becerro El que tiene los cachos El que mande la casa El que tiene los cachos El que tiene los cachos El que mande la... El toro Vaca De Guayate ¡Aaah! Yo soy tu toro ¡Aaah! ¡Aaah! Da el becerro Y te va a quedar ahí ¡Aaah! ¡Aaah! Vaca Guayate al becerro ¡Aaah! Que llevo su toro ¡Aaah! 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 Yo me iba durmiendo y mi sabro se acaba y me llaman para este tremendo tema Y ahora me planchan los ojos por igual Cuidi, 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 papi, dodo, cuidi, papi, dodo, cuidi, cuidi, papi, dodo, cuidi, cuidi, papi, dodo, cuidi, cuidi, papi, dodo Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad, tengo una vaca lechera, una vaca de verdad No la vendo ni la cambio si usted la quiere comprar Tengo problemas en el barrio cuando la tengo achicada Tengo problemas en el barrio cuando la tengo achicada La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La leche que de esa vaca es bien pura de verdad La vaca, bu, la vaca, bu, la vaca, bu, la misma vaca Bu, la vaca, bu, la vaca, bu, la vaca, bu, la misma vaca Y mamos, cuidi, cuidi, papi, dodo, cuidi, papi, dodo, cuidi, papi, dodo, cuidi, papi, dodo Cuidado, cuido, cuido Mala fe, mala fe B Slovenia La misma vaca, mucha vaca, mucha vaca, mucha vaca, mucha vaca, mucha vaca, la misma vaca, tengo problemes en el barco. La única banda que toca, hasta las 15 de la mañana, por un salido. ¡Uh! ¡Y el sisa! ¡Hasta las 15! En tanga, me gusta a mí verte en tanga, yo quiero tenerte en tanga, que linda te ves en tanga, póndelo otra vez en tanga. Me gusta a mí verte en tanga, yo quiero tenerte en tanga, que linda te ves en tanga, póndelo otra vez en tanga. ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Y Dios suéltala, que la sepa tuya! En tanga, me gusta a mí verte en tanga, yo quiero tenerte en tanga, que linda te ves en tanga, póndelo otra vez en tanga. ¡Qué linda en tanga, que tú te ves en tanga, cuando te pones en tanga, qué rico es en tanga. Si es en la playa, tanga, o es en la casa, tanga, esa tantilla, tanga, a mí me mata. ¡Tanga! ¡Ven tanga, me gusta a mí verte en tanga, yo quiero tenerte en tanga, que linda te ves en tanga, póndelo otra vez en tanga. ¡Al mambo! ¡Al mambo! Y eso es. Por los años, por el mundo, 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 y te ves en tanga. Me gusta. Y otra vez, sale todo, y otra vez, me quedo, llegado, sé. Me quedo, llegado, sé. ¡Hasta la estrella! ¡Hasta la estrella! El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito, que hace cosas muy bonitas, cuando se siente contento, él mueve la cinturita Y las muchachas no bailan, y los muchachos no bailan El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar El baile del perro El baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar Y ahora que la cosa se va a poner buena, guayando Y ahora que la cosa se va a poner buena, aquí Botadera total Adelante Hagan bulla, aquí hay party, move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana, el acordeón, tocando fuerte Y esto es cierto, yo quiero verte Chocando cuerpo, mojando la ropa Así se goza, moviendo la cosa, maravillosa Con mucho swing, gelatín, calientita Pumel el tiki, que llana, que buena Baila usted a la vuelta, papi, otra vez Llego el negro de la joya, pulado de esta gozadera total Vamos a gozar, vamos a bailar La pinta está buena, yo me voy a quedar Vamos a gozar, vamos a bailar The Urban Flow, The Urban Flow 507.net En el 1492, llegó un tipo que dijo que descubrió una quiqueya mía Ave María, que era dirigida con esto Taino, idio, caribeño Él fue el que diseñó su pueblo Él fue el que compuso su ritmo Mereki, abri, piapa, su hijo, levante la mano La vuelo bien, huya, hasta el amanecer Corriente, con mucha corriente Desorden, formada, de repente Aguantiente, rural, presidente Barceló lo que beben la gente Fallando el whisker, gozando Totalmente, sigan acabando Vamos a gozar, vamos a bailar La pinta está buena, yo me voy a quedar Vamos a gozar, vamos a bailar La pinta está buena, yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, sigue, huylla Sosa, la cosa, no parece Baila, baila, baila Sigue, sigue, huylla Sosa, la cosa, no parece Baila, baila Agarra a tu mujer Y al cepillar se ha dicho Sepilla, se pilla Cuando guayas, mamá, tú brillas Epa, vaya, qué maravilla Cepilla, te quento en sintonía Cepilla, cepilla, dominicanizando tu vida Dominicanizando tu cuerpo como un perico rabia Que presentó En la lisa Cepilla, 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 cepilla Lo fuerte, cepilla, como dientes Guayán, a lo loco, guayán A cepilla, vamos a guayán A cepilla, a la madrugada A cepilla, guayán en la mamota A cepilla, así tan buena la cosa The Urban Flow 507, 2019 Pegando como un martillo, llegó el baile del cepillo Cepilla, cepilla, caliente, nunca fría Mamacita como te mueve, te triste toda la nieve Infierno quemando el techo, guayando con aprovecho Sobando, sobando, sudando la noche, sudando Gozando la fiesta, mi gente Latino, estamos presentes Guayando, guayando la noche Entera, no va del coche Palante, punta en la pila Latino, latina, cepilla, cepilla, cepilla Baina, cepilla, vamos a guayán Mesa, mesa, mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí Mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda Le mando, le mando, le mando a la niña DJ Alexander 24, tiene que ir a la chula Tú me habrales, que tú me habrales Tú me habrales, que tú me habrales Tú me habrales, que tú me habrales Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no Mesa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Mesa que más aplauda, sí, mesa que más aplauda, no Pensa que más aplauda, le mando, le mando, le mando a la niña Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los contactores, y los maestros Y los salvajiles, el obrero, el herrero, el carpintero, y los choferes, y todo el mundo Y los malandros, y los huevones, los hijos de papi, y los juniors, y los fresas, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan en clima Sa, 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 yakuza, yakuza Sa, 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 yakuza, yakuza Ay mujer, la gente está diciendo por ahí, que yo soy un venado, y que estoy amarrado, y que estoy amarrado Ay mujer, dime que eso es un cuento, por favor Que no soy un venado, y que sigo pegado Que cuando fui a Puerto Rico, estabas llena de chichones No hará caso, esa jugada, son rumores, son rumores Y con tigueres te dio, andando en los callejones No hará caso, esa jugada, son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York, tenía amantes por montones No hará caso, esa jugada, son rumores, son rumores Y que de botellas vacías, estaban llenos los rincones No hará caso, esa jugada, son rumores No hará caso, esa jugada, son rumores Que no me diga en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me voce en la esquina El venao, el venao Eso mira a mí, me mortifica El venao, el venao Y que a mí, que abra los ojos, no sea bobo, y no sea torpe No hará caso, esa jugada, son rumores, son rumores Que en verdad soy un venao, y no es que ellos lo suponen No hará caso, esa jugada, son rumores, son rumores Y que no me diga en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me voce en la esquina El venao, el venao Eso mira a mí, me mortifica El venao, el venao Oh, oh The Urban Flow The Urban Flow The Urban Flow 507.net ¡Quinito, quinito! ¡Samigas, amigos! ¡Quinito, quinito! ¿Y que es? ¡Oh, oh! ¡Ey! ¡Ey! Así, así, mamacita, así Cachamba, cachamba, que vacilo Cachamba, cachamba, y hombre Cachamba, cachamba, que vacilo Cachamba, cachamba, y hombre Enamorado, enamorado estoy Enamorado, enamorado voy Enamorado de ti, nena Ay, bendito, cógeme pena Cachamba, cachamba, que vacilo Cachamba, cachamba, y hombre Enamorado y casi loco, pero no importa yo me lo gozo Enamorado, enamorado, amor, chúbame tu corazón Que chamba, que chamba, que vacilo, vale, que chamba, que chamba y donde Y tú sabes que yo sopa, lo que te va sopa, o tú crees que acá sale Me enamoro por los ojos y tú Ay mami no me hagan, papelo Ay mami no me hagan, papelo Ay mami no me hagan, papelo The Urban Flow, The Urban Flow 507.net Mami dame amore, mira no sea mala Mami dame amore, mira no sea mala Y así no te quedas sola, solita y solicitada Y así no te quedas sola, solita y solicitada Romeo y yo estamos igualitos Me enamoro por los ojos y tú Y así no te quedas sola, solita y solicitada Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un hoyo en la orilla del mar Hay un palo Hay un palo Hay un palo superado en el hoyo en la orilla del mar луч? Dj Alexander Pibod Hay un palo sembrado en el hoyo, en la orilla del mar Una rama Una rama Una rama incrustada en el palo, sembrado en el hoyo en la orilla del mar Una chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo en la orilla del mar Hay un loco chequeando a la chica en bikini sentada en la rama del palo, sembrado en el hoyo en la orilla del mar Hay locos chequeando a la chica en bikini Sentada en la rama del malo Sembrado en el hoyo en la orilla del mar Y el loco soy yo 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 La pegaron los tigres Y yo Fui a la discoteca A ver si me conseguía una fresca Got myself some rum Cause where I'm from Sometimes you need some Me tomen mi trago Y una princesa paso por mi lado La mire con ganas Con esa carita de fama Ella miró Ella pasó Ella se volvió Como una sonrisa Se dijo que va a estar con esta maravilla En la rama del mar Y enseguida quise jalar la palabrita Y cuando llegué Ahí llegó el tiburón Y con él se me fue Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón El tiburón Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón El tiburón No pares Sigue, sigue, sigue No pares 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 Sigue, sigue Ella preguntó si tenía novia y yo dije no, me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo, vino un descarado y me dijo Me quedé pasmado y enseguida se la jugó de mi lado Yo pensé que no sabías que es Proyecto Uno de la Ahí está, ahí está, se la llegó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llegó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue 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 Sígueme en las redes sociales Dije Alex T-Wall Música En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Caliente Ay, cómo se mueve Esa chica, cómo se mueve La cintura, cómo la mueve Me enloquece cuando se mueve Sabrosura T-Urban Flow T-Urban Flow 507.net Kick it up What's up, dame más Más calor Más sabor Tiene control Con ese movimiento de cadera ¿Y quién le gana a esa jeva? ¿Y quién le gana a esa jeva? Ey, no Yo no me atrevo Tiene candela Tiene candela Y si te pasas te quema Aunque tú no quieras te quema Ay, qué buena está Esa jeva Cómo se menea Pero qué, qué, qué Cómo se menea Pero qué, qué, qué Cómo se menea Ey En esta fiesta Caliente las mujeres Descarga y comparte T-Urban Flow 507.net La mejor página de mixes En Panamá Pero bien, qué bueno es Quiero qué, qué roque, quiero que Que lo repitas otra vez Pero qué, qué falta de respeto Es que con mi chica Velo yo Y no a usted Te dije que no No te metas con esa Que aquí hay mucha muchacha En esta fiesta Mujeres, mujeres buenas Pasadas de buenas Lo que quiero es tener Pero que se muevan Mueve Grítalo muchachos Agárrate de aquí Que ahora tengo el mando En busca de mi paja Aquí estoy yo Que no me la pondremos Matarines y Lerón En esta fiesta Caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta Se mueven las mujeres Y cómo se menea Se me, se me remenea Y cómo se menea Se me, se me remenea Si es que me gustan Caribe 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 Que piquen, que piquen Caribe DJ Alexander Pity Word Y cómo se menea Se me, se me remenea Si es que me gustan Caribe 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 Que piquen, que piquen Uy Uy TIGURBANFLOW 507.NET Cítame, 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 cítame TIGURBANFLOW 507.NET Se me, se me remenean, ¿y cómo se menean? Se me, se me remenean, sé que me gustan Caribe, 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 que piquen, que piquen, Caribe, que piquen, que piquen, Caribe. ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Para qué suenen los cueros? ¡Cuero nada más! The Urban Flow The Urban Flow 507.net DJ Alexander 21